Bueno, como estamos viendo, esto es un goteo y es para una parra en este caso y vemos que tiene un caudal de agua bastante bueno si observamos en este otro que también es de la misma línea, de la misma sección y todo solo cae una pequeña gota y eso es debido a que está lleno de cal si la abrimos vemos que agua hay suficiente pero lo que es por alguno de estos sitios es donde está la obstrucción y no permite que salga lo que es la gota al haberlo movido si vemos ya la gota ya es más grande y sale mucha más agua esto habría que hacerlo en todos los puntos para poder conseguir que salga el agua bien cuando son muchos goteos lo que hacemos como ya hemos explicado en otro vídeo con nuestras protecciones unos guantes unas gafas por si produce una pequeña salpicadura lo que es el agua fuerte y cogiendo lo que es un trozo por ejemplo en este caso de este vemos como aquí tenemos el tapón de lo que es el goteo entonces a pesar de que muchos tienen dos salidas esto es zigzag es para que las raíces de las plantas y de los arbolillos no entre y se cuele para adentro entonces lo que tenemos que hacer es sacarlo y meterlo en en el agua fuerte rebajada y en un momentillo se limpia como son muchos y cuesta también sacarlo pues lo que estamos consiguiendo es que el trozo de de los goteros entre uno y otro lo vayamos empequeñeciendo y al final pues lo dejamos demasiado chico si vemos aquí le pasa exactamente lo mismo bueno pues una vez que lo hemos metido rebajado esto en unos minutos se consigue limpiar y entonces ya podemos proceder a lo que es la inserción de tubo y hacernos nosotros nuestra propia línea y lo tenemos aquí entonces tenemos lo que es lo que es el tubo liso es decir que compramos un tubo que no tiene el goteo insertado y entonces podemos coger y conectarlo nosotros a la medida que queramos cogemos el metro por ejemplo a 50 50 es una medida muy buena para lo que son los tomates o los pimientos por ejemplo y tenemos que tener un recipiente con agua hirviendo agua bien caliente y metemos lo que es las puntas de varios de ellos estos son de 45 y lo aguantamos así un poquito y luego todos los goteos que previamente hemos limpiado que aquí tenemos un montón de ellos que vamos recuperando y una vez que tenemos el agua caliente y las puntas del tubo también pues es muy sencillo de insertar no nos cuesta apenas trabajo por la otra parte hacemos lo mismo y vamos insertando uno a uno y sin apenas esfuerzo sería contrario si la tubería está fría si la tubería está fría cuesta un montón así de esta forma es muy sencillo muy simple lo ponemos todos por un lado por ejemplo y vamos construyéndonos nuestra propia queda uno nuestra propia línea de goteo podemos tener el agua caliente aquí que la hemos calentado en una cocina por ejemplo o la podemos tener aquí con un fogón de estos portátiles bien ahora simplemente vamos calentando lo que es el otro extremo y lo unimos con el que teníamos ya anteriormente como digo es muy sencillo de hacer debido a que el agua calienta la goma y se mete muy rápidamente esto hacerlo con unos poquitos aunque sea pulso también se puede hacer pero cuando tienes que hacer mucho pues el problema que cuesta por ejemplo si yo intento hacerlo con uno en frío esto cuesta bastante más y hay que hacer mucha fuerza y sin embargo el calentarle se hace calentándolo unos segundos se hace en un momento la diferencia es considerable ya está bien una vez que tenemos las dos puntas por ejemplo metidas en el agua la goma está reblandecida y es muy sencillo de insertar entonces aprovechando el calor podemos hacer de un tirón lo que es la conexión una vez que tenemos la longitud que queremos por ejemplo como en este que está hecho a 45 centímetros pues simplemente lo llevamos a lo que es las líneas que tenemos aquí y podemos ponerlo ya con la distancia que sería por ejemplo entre tomate y tomate o pimiento y pimiento y nos evitamos este por ejemplo que es el central de todas formas yo esto los utilizo para aprovechar también el espacio y plantar cebollas o lechugas o cualquier cosa de estas que son mucho más rápidas que lo que es pimientos y tomates pues muy bien espero les sirva de ayuda esto es una forma de reciclar gomas y de ponerlas como nosotros queramos y a la distancia que queramos por ejemplo en esta otra goma de aquí abajo y ya tenemos puesto como he dicho entre tomate y tomate una lechuga y por ahí arriba seguiríamos plantando y lo que son los calabacines que son estos que hemos sembrado ayer pues están sobre unos 70 80 centímetros cada uno porque esa mata es mucho más más grande es un poco rastrera igual que la sandía y ocupa mucho más espacio si lo ponemos demasiado junto tampoco nos vale muy bien pues muchas gracias y seguimos con el trabajo con el trabajo Gracias por ver el video